Nuestro recorrido para integrar al Gran Santander y recorrer nuestra región para acercarlos a lo nuestro sigue en pie. Tona es un municipio de Santander que seguimos destacando, porque sus riquezas también son nuestras, pues somos colombianos. Veamos cómo se disfruta del recorrido hacia un cambio de clima excepcional. Después de conocer el proceso de elaboración del queso en este sector y apreciar el trabajo de los toneros, seguimos nuestro recorrido y nos acercamos a la finca de las señoras Ochoa. Allí estas amables y generosas toneras que reciben las visitas con esta alegría, nos dejaron entrar en su casa, una estructura que muestra sus años y que acoge a estas mujeres toneras en torno a su trabajo diario del campo. Estas mujeres trabajan con la lana y en este telar manual, que muy amablemente se pusieron a armar cuando llegamos, se elaboran las cobijas en lana de oveja. En esta finca se puede sentir el cambio de clima, las imágenes dicen todo. Decidimos salir de la finca y emprendimos nuestro recorrido. Son paisajes inigualables los que desde sus alturas se observan. Cada cinco minutos hacemos una parada, pues el paseo es mejor disfrutarlo, aunque el aire nos impida estar de pie. Desde este cerro observamos un hermoso paisaje. Desde acá estamos en la vereda Tembladal, toda esta parte de la vereda Tembladal. Desde acá podemos observar el gramal, el cerro de los arcos y la vereda de la Lizal. Toda esa parte de allá es la vereda de la Lizal. Allá colinda el cerro que colinda con el municipio de Charta. El municipio de Tona cuenta con una gran variedad de clima. Estamos dentro de los 1.100 y los 3.700 metros de altura. Acá estamos como a casi a los 3.000 metros de altura. Siguiendo nuestro recorrido dejamos el carro atrás y nos acercamos a otra punta de la montaña. El aire es muy fuerte lo que permite conocer el clima que tendremos en el páramo de Berlín. Este es el agua que proviene de la vereda Tembladal. Es agua pura, la podemos tomar así. 100% natural. El municipio de Tona es rico en agua. Somos la riqueza hídrica de Santander. Tenemos infinidades, gran variedad de quebradas y ríos. Todos con destino a Bucaramanga. Ríos totalmente cuidados. Aquí la gente tiene la cultura de preservar el agua, de preservar los bosques, de cuidar todo el ambiente. Definitivamente un paisaje sin igual. Y un clima perfecto para vivir la aventura de conocer el gran Santander. Por este tipo de paisajes y de riquezas es que trabajamos en Marcando Pasos por el Gran Santander. Ustedes que están allá en Bucaramanga o en otras ciudades del país o fuera del país, deberían aprovechar paisajes como este. Está ubicado a solo una hora y media en Bucaramanga. Pueden llegar por Berlín o por Tona. Una vía de acceso con un buen carro, un campero. Y pueden apreciar realmente paisajes tan bonitos que hoy son orgullo del municipio de Tona. Paisajes que se adornan de ríos, cascadas, fincas. Un clima que casi no nos deja trabajar, pero que los toneros le agradecen al creador. Esto es salud. Le pedimos a la gente que no ha venido a Tona, al Gramal, a Tembladal, que vengan para que conozcan las riquezas que tenemos. Un camping acá no le parecería, eso sería hermoso. Pasar una semana acá en el Salomas. Más adelante nos encontramos con el ganado de la región, el frailejón que ayuda a producir el agua y el paisaje de llegada al páramo de Berlín. Después de un trayecto de 45 minutos, nos unimos a la vía central que une a Bucaramanga con Cúcuta y llegamos al casco urbano del corregimiento de Berlín. En este sector, pese a estar ubicado a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, habitan más de 1.000 personas dedicadas a trabajar su tierra y al comercio. El corregimiento se compone de un parque central, una iglesia y sus calles que por estar ubicadas sobre la vía, permiten generar un comercio significativo. En Berlín hay mucho movimiento. ¿A qué se ve ese movimiento? Por lo que por ahí pasa la carretera que comunica con Cúcuta, ¿no? Entonces, pues todo el que pasa ve las tienditas en donde exhiben la papita, la cebolla y lógico que ahí hacen sus mercaditos para llevar a los lugares de su destino. Produce nostalgia, saber que tenemos tantas cosas de que enorgullecernos y tanta gente valiosa en el campo y en nuestros pueblos sin saber el futuro que nos depare por todas las normas y las cosas que se desea hacer, ¿no? Esta es la otra cara de Tono. En este sector ya vemos a sus habitantes con la ruana, el sombrero y quién sabe cuántos abrigos más, pues un clima entre 8 y 11 grados recibe al turista. Es un pueblo pequeño, tiene un clima agradable, delicioso. Como lugar turístico sería fabuloso siempre y cuando sus habitantes sepan explotar los valores que tienen, sus paisajes, porque estuvimos paseando por todas las calles, vimos paisajes hermosísimos. Vemos que la gente es muy camelladora, sale como todos los pueblos los domingos al parque a saludarse con los patrones, con los compadres, trae sus productos, los vende, comparte con la familia, pudimos hablar con algunos en los parques, salen a comerse su heladito. O sea, es un ambiente muy familiar, muy cotidiano y muy tradicional. Y eso es quizá lo que más a mí me gusta de cuando yo vengo a visitar un pueblo. Sin duda el páramo de Berlín es el pulmón de Santander, como lo decía en una ocasión el señor alcalde. Un extenso valle productor de agua y paraje obligado para quienes viajan de Cúcuta a Bucaramanga o viceversa. Si no lo conocen, ojalá algún día tengan la oportunidad de visitarlo. Y si quieren pasar una noche en este clima, hay un hospedaje muy reconocido y con todas las comodidades para un buen descanso. Pregunten por Fray Lejones de la Loma. Ya regresamos. Berlín es el hijo de Tona, es el corregimiento. La obra más esperada en el momento para los habitantes es este centro de salud, que está en construcción y que seguramente prestará un servicio adecuado a los berlineros. Sin duda el páramo de Berlín es el pulmón de Santander, como lo decía en una ocasión el señor alcalde. Un extenso valle productor de agua y paraje obligado para quienes viajan de Cúcuta a Bucaramanga o viceversa. Si no lo conocen, ojalá algún día tengan la oportunidad de visitarlo. Y si quieren pasar una noche en este clima, hay un hospedaje muy reconocido y con todas las comodidades para un buen descanso. Pregunten por Fray Lejones de la Loma. Ya regresamos.